¿Y dónde rosa? Ah, y el Melek, en un nuevo video Hoy vamos a jugar Tryndamere contra Gwen Me acabo de comer un remake Contra Gwen también Vamos a ver que sale Udyr está invadiendo, creo Yo puedo ir aquí, hermano Bueno, yo no estoy chiseando Ay, lo madreó Bueno, he vuelto, ¿no? Bueno, es que ustedes no saben, pero salió el fin de semana No he streameado, llevo los días sin streamear Pero hoy hay stream, cáiganle, ya saben Link en la descripción Y dejé videos preparados, güey Y ayer, la neta, me sentía muy mal por la resaca Así que opté por no prender Igual ya con un poco la idea de ¿Qué iba a pasar, no? A ver, vamos a ver ¿Qué tal sale? Ah, la hizo bien Voy a potear yo también Ya que él se poteó Él trae D-Ring, ¿verdad? Sí, sí trae D-Ring Y por aquí ya no toca wave, supongo Va a perder, creo que dos minions Me ocurre aquí Udyr ¿Qué hizo Udyr, man? Uy, no salió el básico What the fuck Bueno, hay un poco de irrespect, la verdad Hay que decirlo Bueno, Rammus me está dando hover Así que, bien por él Soy Gucci No sé qué está haciendo mi Rammus La verdad No entendí Eh, me vi reseteo aquí Sí, no le veo mucho caso O sea, Wayne cuando tiene así Tipo Bounce hacia mí Ella hitea más fácil la wave Y siempre va a tener cinco cargas Y me va a comer un out trade De la concha de la madre Pero bueno No estuvo mal el intento Hubo por ahí un básico Que no me sale Sí, el básico de acá, ¿no? Que, o sea, igual Hay que ver eso, güey Estoy haciendo No sé si estoy haciendo las cosas Muy rápido ¿Qué pedo? Eh... Ok, bueno Está trolleando ¿Puedo frisear esto? No creo, ¿verdad? Me voy a meter aquí Cinco cargas Me crashea esto Maybe en su reset La puedo intentar matar Oh Ese minion Güey, no resetea Está muerto Ese tipo se va a morir aquí No entiendo muy bien Qué es lo que está haciendo No puede tomar minions De esta web Si toma uno se muere Va a perder este Ya ha perdido dos aquí No sé Está trolling A mi punto de vista La verdad Güey ¿Por qué no reseteó? O sea, no puede tocar minions En lo que le pusheó Y va a perder un montón Bueno Ha perdido tres, ¿no? O cuatro No entiendo muy bien Y aquí corre el riesgo De morirse Bueno, no Voy a decir de que la espada Diver, pero me falta mucho Para el seis Igual la puedo Chonkear abajo de su torre Y que O sea, que le cueste Un poquito más farmear ¿No? Pegándole unos básicos ahí Tradeándole Un poquito ¿Esto alcanza a creciar? No entendí Bueno Para todo Aquí Puedo optar por Pelearle una placa ¿No? O Si se pone a tradearme En toda la wave Pues La puedo solear ¿No? ¿Una plaquita? Una plaquita se va Sí No, man No entendí ¿Por qué no reseteó Desde cuando me creció La wave acá arriba Güey No tiene sentido Voy a guardiarme aquí No voy a hacer que me quita el back Nada Estoy Gucci Tengo Aquí son botas Güey Voy a ir de una O sea, no voy a Ni cargar full Porque No quiero que Me saque plates No entendí No sé Traigo Traigo el buff De no jugar lol En dos días Rammus está por topside ¿Se puede venir un ganga Acá arriba? No tiene ghost Uh, la wave me queda muy bien No ¿En serio le llega? Aquí tengo la wave muy bien Tengo un pseudo freeze aquí Y lo manejo bien Me puedo durar bastante Quiero pullear estos mele Hacia arriba Voy a piñar Que no está buen Y luego yo soy 6 Güey Estamos Gucci La verdad Bastante Quiero que estos tipos Ándale Así Ándale Así Gabrón No Bueno Bueno fue por No entiendo por qué estamos peleando de esto La verdad Casi pierdo un minion ahí Güey Me pasa un montón Eh Pues tipo Güey Sigue perdiendo XP Puedo pegarle un básico Bueno Gracias Aquí va a ser EQ Para enfrente EQ EQ No Soy un troll Bien Tipo Se puede abrir un No ¿Tiene R? O sea Quiero pensar que uso R Hace rato Grid Nice Y botaba un poco de inter La verdad No tienen TP Así que Aquí le saco una placa Creo Nice Güey No resete Este tipo es el Es el top Que no resetea Güey Literal A ver Tú decides Man ¿Quieres pelear? Lol No vi No sé No pensé No pensé Que me fuese A matar ahí Te lo juro O sea Eso es My bad Durísimo No vi En teoría Dochi O sea Hice E a su Q Cargada No sé dónde sacó Tanto daño Ah No hay bad No hay bad eso O sea Voy a la cárcel Tiene Tiene Botas Cloth armor No sé dónde sacó Ese daño Mala mía Disculpenme Le escupí En su cara Y fui castigado Por eso Dijo un vato No, no está respetando Y la verdad No, no está respetando Soy un criminal Debería ir a la cárcel Voy a subir Esto No crites Me hagas perder Mi canon ¿Puedo sacar una play De aquí O buen llegado? Justo Ah, mira Pues sí Sí puedo Sí sale Bien Sigo estando un poco Por encima de ella En exp Así que estamos Gucci Ay, man Creí que sí me daba En teoría Este tipo Está muerto, ¿no? Bien Yo ya estaba muerto Ahí Por alguna razón Que desconozco Udyr Decidió matarse Así que Estamos bien O sea Ella ya estaba muerto Udyr Hizo cosas Me va a tirar Toda la torre Pero es que no sé Dónde está mi Mi jungler Patting to bot site I guess Van a Toda mi torre Va a ir Un Un jovencito Algo No ganes Bacularbas No las No las voy a pelear Perfecto No voy a pelear Unas voids No voy a pelear Bacus Wey Cuando Literalmente Estás Perma Perma Jugando Pabod Wey Estás Pero bien Idiota O qué Debería ser Ilegal Wey Que como Jugo la pingue Es voids Wey Cuando No existes En topside Van a perder Eso Bueno Estoy perdiendo Porque No sé Que está haciendo Mi Rammus Wey No le pegue Con Mi No sé Que está haciendo Mi Rammus Wey Mi voz Reseteó Y el vato Peleó Peleó El río No entiendo Tiene Este cabrón No Ok Racha Bien Racha Racha Y más Racha Gente Puedo Ganar Botside Pues Está Bugueada La skin Esa O qué Sale Esa Madre Y Me Tilteo Ok El 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 . El El Bueno, doble kill por la bot, ay man, no entiendo muy bien esto, siendo sinceros, pero iris buen iris. Lol, mi medido. Híjole. Hay que animarlo, no se vaya a desanimar por ir 0-20. Hay que animar a la gente, güey. Cuando alguien tintea, tú le pones, eres bueno, tienes talento, sí, exacto. Que él se dé cuenta que apesta y es horrible jugándolo. No ocupas decírselo tú, ellos lo saben, güey. Mira, ¿ves? Es fácil, güey. Él sabe que es horrible, él sabe que no juega a Vladimir, él sabe que está firstimeando. No ocupas decírselo, ¿ves? Es increíble lo de estos players, güey. Happens nomás. Creo que me voy a tener que ir a Infinity LDR igual. Tipo con sus tabiques, bastante clean. Pudiera estar por both sides, ¿no? Tengo que pensar. Tipo... Bueno, voy a... Voy a soñarlo. Oh, soñarlo de dónde. Si tiene sombra acá. Ay, te pedí, güey. Bueno, un look. Mi bota muerta. Shotdown para when. Lol. Muchos shotdowns para when. Yuppie. Seguimos jugando para bot, lol. Las bot me van a cargar, lol. Igual. Igual. Yo aquí me pongo muy fuerte, güey. ¿Qué hace este tipo? Me voy, adiós. Lo va a robar los golems al Rammus. No creo que le importe. Tigo, no farmea. No farmea, no hace nada. Hay que robarle un poquito. Creía que puede pelear eso. Güey, por favor. ¿Por qué será que los junglas creen que pueden pelear todo objetivo en el mapa, güey? Creo que perdimos eso. Dejen de intentar fightear eso, por favor. No lo me... What a ver, bro. What a ver. Si MF puede cargar eso, pues que le dé, ¿no? Que le dé my. Ok, me gustó esa R. Me gustó esa R. Bien. MF ultió bien. Gracias. Cosas de hudir. Ah, la wey de top. Opa. Chuto. Tienen doble voids estos cabrones. Ese shutdown de Wend. No tiene ulti, eh. A dormir. Me llevé el shutdown. Ganamos. Creo que hudir recetió, así que... Estamos bien. Quiero esto. Quiero esto para mí. Vamos a morir mi brother. No mueras, Malfoy. Digo, Malfoy. Malfoy. Ramos. Ay. Por el momento, estamos bien, wey. Eh. Se pueden hacer cosas. Buen va de segundo. Ok. No va sonias. Nice. Win a bull. MF. Haciendo cosas de MF. La van a runear en bot. Udirlo por río. Wey. Apenas tengo para BFs. Necesito infiniti. O sea, necesito sprintear el infiniti, de hecho, wey. O sea, sprintearlo, wey. Eh. ¿Wend está acá? O... Tipo reseteado. O... Wey. ¿Wend está...? Un poco culo, la verdad. Voy a bot. Puedo hacer... Esto y... Irme... Irme en... ¿Cómo se llama? Ok. Te pego. Justo me iba a subir al heraldo y decir, va, voy para allá. Ok. Te pego. Bien. No entiendo las fights que toma el Ramos, wey. Te lo juro. Son... Raras. Eh... Yo voy aquí. Así que, bueno, muere otra vez. Bien. Me gustó. Ahora yo me curo con la wave. Y saco tier 2. No hay... De estos. Vamos a ver Vamos a ver ¿Un varón? No tengo ni un guarde Bueno, suerte Que sea un varón, ¿no? Bueno, tienen... No, no lo espero La verdad, no espero, no espero No espero que me bajen tres cuartos de mi vida De un EQ, güey No lo espero, güey No te voy a decir ¡Ah, ultié! Se me fue el dedo No No espero que me bajen tres cuartos Con un EQ, güey Con un buen power de güey No lo espero No me da... No pienso en eso, güey No pienso en irme guanchoteado Sacándole un level, ¿me entiendes? Pero tampoco te la voy a vender Y decir ¡Guau! ¡No! Gente, yo había ultiado ¿No? Porque no lo espero, güey Mala mía, discúlpenme No sé si es mucho o poco daño Pero no... No lo pienso, güey En ese momento Digo, ah, mira, aquí me muero Porque tengo... Tengo 1500 de HP ¿Cuánto tenía? 1500, 1300, ¿no? Aquí... No, voy a fightear Voy a team fightear O sea, mi bot Está jugando bien Tengo Rammus 0-20, pero... Eh... Tipo... ¿Cuál es la playa aquí? Ok Bien Bien, me curo aquí full La juego lento Sacamos el Drake Bien Bien Buen está haciendo cosas de buen Pero yo hago cosas de Tryndamere Y supongo que gano yo Porque mi champ da más asco Mmm... Ok Voy a eludir No sé para dónde fue Bueno Ganamos Ah, estamos carrying, gente Estamos carriendo a la raza Un blue aquí Me gusta Ok Bien Bien Tengo casi LDR Así que... Mientras mía... Bueno Un lucky Lemao Insane player No entendí Ah, de mal Qué triste One tiene TP Maybe Eh... Por favor Que no muere nadie más No quiero que agambaran Ellos Me pelo aquí Zed me está chiseando Reseteo Solo necesito que no agambaran Eso ya Tengo LDR Estoy muy mamado Eh... Ramos Bueno Miramos Babot ¿No? A hacerse su blue Y su grompo Porque él necesita farmear Ay, man Los autofill Jungla Son muy 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 Horribles No Puede ser Güey Lo malos que son Hijo de su pinche madre Güey Level 11 Ha farmeado como dos camps En todo el juego Y el tipo Decide resetear Güey Con Baron Up Mi Fortune muerta Yo reseteando O sea ¿Por qué, güey? ¿A qué vas a bot? Ah, farmear, ¿verdad? Tú necesitas farmear Bueno Uy, buen trade Randwins ¿La mato con un buen ignite? Maybe No sé, güey Es que Lo de ese champion Lo que pede ese champion Tiene mucho sentido Ah, tiene guarda esto ¿No? Solo necesito que no muera nadie Por favor Solo aguanten un poco No, no, no Tú no buscas engage aquí ¿Qué hace? Güey Yo estoy con 13 ramos Y le salto en la cara Y lo mato Así ¿Qué hace, güey? ¿Quién se cree? Eh Bueno No entiendo Aquí a buen Uy, pegas muy rico, bro Murió mi equipo Mi Ramos no se quiere Quedar atrás, güey Él también quiere Intear, güey Quiere que lo vean Intear al vato Hola Hola Maybe No sé ¿Puedo seguir aquí? Hola Voy a perder Vamos a ir perdiendo Ok MF with the place MF está carriendo el equipo Literal Ay, se está tempeándoles atrás No tiene ulti Debería ir maybe O sea, debería seguir full top No lo sé Ulti en 10 Ok 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 Me gustó Ok No, se muere mi MF Voy a seguir full medio Y me da igual Ah, el set va a revivir ¿Puedo endearle? No, verdad No puedo Ok Tipo Creo que resetearon Estos tipos Sí ¿Puedo esto O me lo roban? Es sacarlo Es sacarlo Es sacarlo Es sacarlo Es sacarlo Bien Pues Salió muy bien La verdad Mmm Blazit tiene dos ítems Me van a picapear aquí Quiero este red Ok Bueno, está aquí No puedo pelear Eh, tenía flash Maybe Podía picapearla Pero no sé No quiero flipear Así mi juego No tengo No tengo ignite aquí Entonces Un poco otro la verdad Me di con nabor Y Hola Nah Soy un troll No la debí dejar resetear Soy un animal Creight Iba a estopear Su back Ella Buen va de base Yo voy full bot No Aquí deberían de Venir hacia bot De ellos Ya que la web de top Está muy lejos Bueno Va a estar aquí 100% Ok Estoy muerto Me salió Igual gané el juego Lol Rando Randoins 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 You got me there bro No tiene ulti No ulti No Randoins Oh No sé Me hizo demasiado damage Eh Tiene W Mi brother Mi brother Bien Bien ¿Qué se hace Es que no me voy a hacer Witsend No me voy a hacer Witsend Contra un solo AP Y no me voy a hacer blade Acá no Bueno No 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 Siempre digo lo mismo Siempre No me voy a hacer blade Porque es una cagada Y como que intento hacer Embonar la La blade De que digo No Maybe Y luego pienso otra vez Y me acuerdo lo poco Que pego con blade Y digo No Si Está muy ilegal Eh Bueno Sigue teniendo TP Así que No puedo ir a side Creo ¿Están haciendo Baron? What the fuck Oh Ya no puedo hittear Estoy super low Tengo que ir a curarme No volteo para atrás Oh Mi misfortune llegó a wipear Creo Man Me la aventé así De que creo en Cristo Así literal Me aventé nomás Tenemos wey de medio aquí Ok Maybe Este tipo corre un montón ¿No? Cores muy rápido Bro A ver Me cura un poco No tiene ulti zona ¿No? Hola Bien Quiteamos Ah MF es dios MF es dios MF es dios Literal Ah MF es dios Mi medio y mi jungla Son unos criminales de guerra Ojalá vayan a la cárcel Wey Oh my god man MF fue muy bien La carrió durísimo Wey Man Mi medio y mi jungla Son unos Perros Wey Oh my god man Oh my god No sé Ahí Solo me aventé Como diciendo Mátenme Pero no maten a mi Mef Y que mi MF Mate a todos Oh my god man No chance Eh Bien jugado Ah ok Eran en dúo Eran dúo Estos dos Payasos Wey Oh my god man Oh my god No sé Me 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 puso a pensar El damage De la buena Al final Fue Algo No sé Me crashó mi cerebro Wey Literal O sea fue algo Increíble Me pegaba demasiado Igual Me jugó muy bien La penúltima Fight Donde me kiteó Back Con su R Nah Mis pedazos Tienes talento Bro Estas Randoins Tavis Van a entender Que eres buenísimo Simón Compa Fuerte Memeral Toda tu vida Es de pique Me dale madre Olvidé Que los top Pueden Stackear Armor A lo pendejo Y ganar Le voy a poner Mi youtube Que te pique Está bien Que eres Diamond o que Ah Diamante Cuatro Cabroncito Tu la trae Bien clara Uy Pero esta Tu juega Puras normals Que pedo Y flex Bueno Cosas Que rico Motscalea When Cuando tiene Randoins Tavis Cabron No le hago Nada Osea Bueno No es que no le haga Nada Se cura demasiado Pero no me va a sacar Anti-healing Osea No me va a sacar Anti-healing Ni de pedo Estando la LDR Así de bufeada Que más Es que este juego Igual Era medio basura Wey Me Llego a un punto Donde estos vatos No me soltaron Y el Como que Para el Ramos No existía Nadie Wey Osea Gankeaba Bote Espontánea Así medio De vez en cuando Y así Wey Level 14 Cabron No no Es que Simplemente Era afiliado Este vato Wey No mames Que no era afiliado Solo juega Ramos Wey Pero si solo juega No Ya No lo entiendo Yo Osea No entiendo Este tipo No farmeaba Camps Y decidía farmear Camps En minuto 30 Con nuestro AD Carri muerto Cuando estaba Baron up Era No se Increíble Lo del Blade También era como No se Este Si no juega No juega A medio Pero es Entendible No juega A medio Pero eso Es whatever Sabes Igual este juego Fue full Bot Top gaming Wey Pero Bueno Seguimos Clampeando Vamos a dos Games de Diamond Aunque he ganado Muchísimo Este último Parche Está demasiado Entonces Estamos ahí On point No creo Que Blade Haya sido Una buena Play Aquí Osea Es que traigo La mejor build Para pelear Contra Gwen La cuestión Es Se cura Un montón Así que Nada Espero les haya gustado El video de hoy Si les gustó Denle like Comenten Suscríbanse Hoy va a haber Stream otra vez No se Tal vez Tarde Porque justo hoy Me levanté Super tarde Y no tenía videos Para hoy Entonces Como que Lo subí Hasta esta hora Que probablemente Lo suba como a las 3 El primero Y el segundo Lo suba como a las 6 Y 7 Pero Espero les haya gustado Y Ya saben que Yo fui Melek Nos vemos en el próximo video Adiós Tienes Tienes